Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a nuestra serie de The World Within 2, ya sabéis, estamos aquí en Union Post y en una zona que hemos despejado en parte de enemigos, ¿vale? Porque está el trastornado, es el lanzallamas, ahí le veis, que está pegando llamadas para todos los lados y que de momento le vamos a evitar debido a la casa munición que tenemos, ¿vale? Porque ya nos costó tumbarle un montón de munición y veo que se vuelve a levantar, o sea que pasando de él directamente. A ver si puedo buscar alguna distracción, mira, allí hay piezas, para poder evitarle y no tener que complicarme mucho la vida. Venga, venga, tira, tira, tira para allá. No sé si a ese le podremos coger de forma sigilosa por la espalda. Venga. Ya volveremos más adelante a esta zona, echaremos cuentas si voy bien de munición sobre todo con él. A ver, ¿por qué no subes? ¿Por qué no subes? Genial. Joder, yo acabo de empezar, ¿eh? ¿Ya estás cansado? Ah, no, que es que está herido. Venga. Esto me lo llevo. Lo hemos dejado atrás, ¿no? Yo creo. Bueno, pues aprovechando que está atrás y no nos sigue, a ver si al golpear esta máquina, suelta gel. Vale, una bomba de humo. Menos mal que es un de humo, una bomba. Otra bomba de humo. Suelta gel, hombre. Bien. Dale otra vez. Dos bombas de humo, dos veces tienes que soltar gel. Pues no. Ya ha cumplido. Bueno, allí están esos de fuego, que no sé yo si va a ser buena idea enfrentarnos a ellos. ¿Eso azul que hay ahí? Ah, gel. Mira, cuando los mate la otra vez, gel verde me lo llevo, por supuesto. Y este también. Aquí hay otro más. Tengo munición para el francotirador, a ver. No, no tengo. Pude intentar cogerlos por la espalda. Bueno, lo vamos a dejar para más adelante. Ya más adelante me preocupo. Pero espérate que aquí he visto una cosilla. Aquí puedo volver más adelante. Que hay suministros que me pueden interesar. Ahí está el chalado del lazayamas. Venga, vámonos. Voy a ver si al entrar aquí, dentro, hay algo interesante. Sí, sí, sí que hay cositas, sí. Posible. Bien, tubería de metal. Mira, mira, mira si hay cosas. Vale, empieza a dar más alta calidad. Sí, sí que hay cosas, sí. Esto me lo llevo. Eso, bien. Hay más cosas por aquí, a ver. Empieza a dar más de alta calidad. Muy bien. Bueno, pues todo hecho, ¿no? Vámonos. Vamos a dejar el trastornado del lazayamas por aquí. Y vamos a continuar la historia que teníamos que ir. ¿Dónde era? Uf, ya no me acuerdo, ¿eh? Vamos a dejar el trastornado del lazay imaginar. Bueno, pues ya repuestos. Me llevo esto, por cierto. Pues tenemos que salir de aquí, ¿no? Mira, estupendo. Vamos a volver. El despacho de Sebastián. Vale. A ver, cosas que hacer aquí. Lo primero. Ir a ver a nuestra amiga la enfermera. Detective Castellanos. Me alegro de verle otra vez. Vamos a ver. ¿Cuántos gel tengo? 18.000. A ver. Esa mejora... 75.000. Uf. Ahí no puedo hacer nada. No. Esa no. Vamos a ver. La mejora de aletismo me puede venir. Muy bien. Máximo de la barra de resistencia. 12.000. Me sobrerían 6.000. Vale. Ahí no vamos a subirla. Y ya está. De momento, con esos 6.000... No sé si el sigilo puede hacer algo. A ver. Para romper... Mira, esta no la he comprado. Y está bastante bien. Y esta también es muy buena. Y esa ya se nos irá, me imagino. 7.000. Voy a coger esta de la botella. Vale. Se gastará en las botellas para liberarte de la presa de determinados enemigos. Vale. Muy bien. Estupendo. Vale. Pues... Ya está. Por aquí está todo. Ahora... Munición. Necesitamos munición a punta mala. Podría hacer 6. No. Es que se come 7 cada uno. Voy a coger de escopeta mejor. Muy bien. Y Arpón mira también. Puedo hacer más de Arpón. Pues Arpón. Una puta mala. Jeringuilla nada. Ah, mira. El lanzallamas. Tengo... Y tengo. Me falta un depósito de combustible para lanzallamas. Y el lanzallamas roto. Tengo piezas para mejorar las armas también, ¿eh? O sea, que a Almendas ese le tendría que tumbar otra vez. Vale, escopeta. Tengo... Copeta daño al máximo. Sí, señor. Tengo 115. A ver qué puedo hacer con la ballesta. Alcance... A ver el utilizador 100. Suficiente. Vámonos. Bueno, pues le hacemos un pequeño corte al vídeo. Porque tenemos que volver a las instalaciones. A ver, ¿qué hemos encontrado aquí? Una señal. Jeringuilla médica. Vale. Vamos a ver dónde estamos. Mira. Varia restringida. Por aquí. Tuvo que ir Hoffman. Bolsa de munición de escopeta. ¿Qué tienes para mí? A ver. Vale. Vale. Nueve disparos de escopeta. A ver. ¿Y aquí qué hay? Uy, ese se va a levantar y lo sabéis. Y lo sabéis. Anda, hay dos. Fierta. ¿Por qué no me has hecho ahí la presa? Qué... Qué... Vale. Bueno, pues me han hecho gastar... Dos cartuchos de escopete Y no es que me sobren precisamente A ver el ascensor Toca Vale, esto debe ser un laboratorio Tiene toda la pinta Bueno, ya iría por la mejora esa Que es lo que me marca Sí, vale Bueno, mejor me la marca ahora, espera Claro, porque puede estar En la misma localización, pero en sitios distintos A ver Cartuchos de escopeta Esa sí que no la puedo dejar escapar Parece que tenían seguridad extra Para este sitio Nada, no me deja hacer nada Fuera Seguridad extra Vale, ahí tenemos un espejo No se da momento nada Protocolos de seguridad Debido a la naturaleza confidencial De los experimentos que se están llevando a cabo Solo los informantes de Mobius Pueden acceder al laboratorio Mediante la apropiada designación Del chip cerebral de unidad Cumplan todos los protocolos de seguridad Al entrar en él Y recuerden que su nivel de seguridad También les obliga a cumplir Los principios ultra secretos De no divulgación Tal y como aparecían En su contrato de alistamiento Cualquier informante Que intenta acceder a laboratorios Y la autorización correspondiente Será sometido a un castigo corporal Como señalan las ordenanzas De la seguridad de Mobius Muy bien Vale, eso de montonada Pólvora que me llevo ¿Tú qué tienes? Mira los cartuchos de escopeta Es esto lo que he detectado antes Genial Vale ¿Qué escopeta llevo? Por cierto ¿Qué escopeta llevo? A ver La de cañón largo Vale Sí Es la que llevo aquí Bueno, bueno, bueno Cuidado aquí Todos estos tanques ¿De qué va esto? A ver Mira Helvernia Estos de Mobius Me están recordando mucho A Umbrella Me están recordando mucho Un rollo un poco distinto ¿Vale? Pero Intenciones las mismas A ver Piezas de armas Aquí hay muchas cositas Para coger Vamos a mirarlo todo Con calma A ver ¿Qué hacían en este laboratorio? ¿Y por qué Liam Quería reunirse conmigo aquí? No puedo pasar sin uno De esos chips Tiene que haber uno Por alguna parte Vale Perdonad Que me he quedado Sin batería en el manto Ahí tenemos una resonancia Y aquí Un punto de resonancia Venga Vamos a Mirar A ver Eso Esto se podrá abrir Con un virote eléctrico Voy a seguir Humendo por aquí A ver qué vemos Un montón de cadáveres Esto me da Muy mala señal Vale Ese ruido Ven aquí colega Ya sabía Ya sabía que yo Ya sabía yo Que solo no iba a estar Vale Volvá Muy bien A ver Esto con un virote eléctrico Pero no sé si tengo Claro La La Es que no tengo A ver Tenemos un ojo en mapa Ahí hay algo bueno seguro Eso está claro Vale Por aquí es donde vine Y fui a la derecha A ver Esta zona de aquí Mira Hay bastantes cosas Pero hay que explorar bien Empieza de armas ¿Te apositivas? Bueno Nada por ahí Entrada denegada No se ha detectado Un chip cerebral de unidad Chip cerebral de unidad Vamos a buscarlo Tiene que estar por algún sitio Por aquí Vale Genial Relaja Date la vuelta Campeón Date la vuelta Vamos Date la vuelta Quietecito 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 Espera No hay más enemigos No Ahí estaba la tía esa Agachado Vale Piedad de armas Vamos a ver Si el chip está aquí ¿Qué pone? Laboratorio 1 A ver Las puertas tienen un número Uff Ha soltado polvo Y todo Abrirla Vale Ahí para abrir Un momento Vale Hay una resonancia cerca Vale Voy a tomar Jeringuillas Vale A ver Mira Ha sabido que aquí había algo bueno Gel rojo Estudio de irregularidades El fenómeno se ha extendido Hemos dedicado todo el laboratorio de la médula Para estudiarlo Las transformaciones de los ciudadanos Se han vuelto más rápidas Violentes e incluso más aberrantes Están mutando en formas que no se pueden considerar humanoides siquiera Han perdido todo parecido con la humanidad A estos ciudadanos afectados les hemos apodado los perdidos Hemos determinado que la última fase antes de la metamorfosis Conlleva la creencia de que una fuerza invisible Pero ineludible Los persigue Una vez que han sucumbido a esta fuerza Comienza su transformación Stem es un constructo artificial En él no hay virus, bacterias ni contagios Por lo tanto El fenómeno de los perdidos es un proceso mental Seguimos sin saber nada acerca de cómo se extiende Y quién será el siguiente al que afectará Quizá el desencadenante estuviera presente en los sujetos Antes de que entraran en el Stem Es necesario seguir investigando Muy bien He visto que aquí ya no hay nada Eh, ahí ha brillado algo Sí Bueno, visto que aquí no hay... Uy, aquí hay un montón de cosas Mira ¿Ese ruido? Bueno Hay uno por ahí pululando Vamos para arriba Vamos para arriba Vale Vale Cuidado 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 Mira Mucha resonancia Está cerca Aquí, aquí Ya ha sucumbido un 20% de la población de Union Nuestros esfuerzos han sido en vano El núcleo escapó hace menos de un día En pocas horas comenzamos a recibir informes sobre perdidos emergiendo en masa Ahora están por todas partes Ya ha sucumbido un 20% de la población de Union Y están cazando y matando a los que quedan Es una pesadilla A este ritmo en dos semanas no quedará nadie Hemos perdido el contacto con Mobius Estamos atrapados aquí Con los perdidos Ya es tarde para detenerlo El experimento de Union está condenado Estamos condenados Lo siento Muy bien No sé si hay algo más aquí A ver ¿Esto qué es? Una mejora tiene Bolsa mejorada Anda Jeringuilla médicas Vale Pues ya tengo Para llevar 6 Estupendo Vale Mira y aquí algo de pólvora Y 4 Muy bien Vamos a quitar la luz ¿Dónde están? Que no lo saigo ¿Abajo? Espérate Es que el mapa me está marcando Esa mejora Eso Ajá Ven con el mapa Ay Cuidado Hay dos ¿No? Tengo que separarles No Vamos A tirar la montilla Toma Solo hay dos ¿No? Sí Bueno Vamos a seguir por aquí A ver qué vemos Mira Mira Ahora dentro de lo hay 3 Seguro que está ahí Voy a hacerle un poco Lo bruto Seguro que está ahí Seguro que está ahí Eso es Eso es Un poco perdido ¿No? Sí Pues ahora vamos por esto No lo tengo localizado Al bicho Venga Ponte a comer ahí ¿Dónde estás? Vamos Vale Estupendo Despejado Muy bien La guerra de todos los 3 No hay más enemigos ¿No? A ver No veo nada A ver Municiendo la escopeta No me digas No La pistola Uff Qué mal me huele esto Mucho cadáver aquí Qué mal me huele esto A ver No hay nada Mira 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 Vale ¿Qué tenemos aquí? Pues 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 un científico ¿Qué pone ahí? 0602 0602 A ver Caso de un informante Nuestros peores temores Se han hecho realidad El fenómeno de los perdidos Se ha extendido A los informantes de Mobius Teníamos la teoría De que las transformaciones Eran resultado De sobreescribir la memoria Pero ninguno de los informes Ha sufrido esta operación Pudimos establecer Una cuarentena Y acabar con el informante Afectado Antes de que se transformara Quizás la exposición A tantos cadáveres De perdidos en el pozo Le hizo susceptible A lo que se está Causando A lo que está causando A lo que sea Que está causando esto Quizás se trate Solo de una coincidencia Estamos recuperando Su chip cerebral de unidad Con la esperanza De que nos proporcione Datos nuevos La extracción De chips cerebrales Intactos Es posible Mediante el dispositivo De extracción Es un proceso Relativamente sencillo Y automatizado Solo hay que colocar Al sujeto en la camilla E introducir el código De activación Del dispositivo De extracción 0128 Si aún no le han extraído El chip a este tipo Lo usaré para atravesar Esa puerta Y encontrar a Hoffman Vale Pero aquí hay otro código 0602 0128 2704 Bueno Vamos a ir a lo seguro 0128 A ver Por aquí tiene que haber Algún sitio Para meter un código Eh ¿Dónde? ¿En el ordenador? ¿Será? No Aquí 0128 De acuerdo Veamos que sucede ¿Señoraus? ¿Señoraus? No ¿Señoraus? Creo que sucede No En 1919 La scuolaus ¿Señoraus? 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 de unidad. Este chip electrónico se implantó en el cerebro de un informante de Mobius. Menos mal que el tío está muerto. Mira, se lo dice. Tengo que salir de este laboratorio. ¡Hostia! Joder, ahora se va a liar aquí la de Dios. Ahí había un cadáver y se ha ido corriendo. Y ahí había otros dos y también. Tres se han levantado aquí, por lo menos. Vale, os habéis levantado tres, ¿no? ¿Ese ruido? Que va bastante gente, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aún baja abajo, ¿no? ¡Oh, no! Mira lo que hay. A ver... A lo mejor desde aquí... No, no puedo darle. Cuidado. Ah, hay una venda a salir. Vale. A ver si la puedo distraer. Fuera. Vamos a limpiar primero la zona de arriba. Vale, yo creo que no hay más, ¿no? Arriba por lo menos no hay más. No. Está abajo, tío. ¡Ey! Casi se ha robado. Si me acerco me verá. A ver... ¿Cómo no ha oído eso? Pues nada, voy a ir un poco a lo loco, a ver. No me ha visto. Vente para acá, campeando. Anda, mira. ¿Qué hay ahora? Ya lo he visto, ¿no? Viene despacito. Bueno, 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 bueno. Viene más. Mientras la gritona esa no venga, no hay problema. No, tardesita. Cuidado. Uy, no se da cuenta. Vaya. Toma. Ahorrando munición, chavales. Ahorrando munición. Vale. Lo que quiero saber es cuántos hay abajo. Porque está nuestra amiga. Allí, ahí. Uno, dos. Uy, solo tengo virotos de dos tipos. De aquí, apuntando. No, no llego. Hay que bajar. Vale. Vamos a ver. Tengo que cargarme primero a los pequeños. y dejar a la grandona. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Lo ha visto? Pero no vengas. No vienes. Seguro. Bien, ahora salió. Ya estás cansado, Sebastián. Y acabas de empezar a correr. Los traigo para la escalera y aquí los tengo mejor colocados. Bueno, ya le hemos hecho una caricia. A ver, que os vea. Mira. El próximo que pase, le doy. ¿Dónde estáis? Creo que está justo debajo de la escalera. A ver si le puedo pillar con la espalda a este. Vamos a ir a la escopeta. Vamos a ir a la escopeta. Hay que darle la vuelta, eh. No se te ocurra. Este no es el balazo. Este es uno de los más peligrosos. ¿Alguien ha visto? No, no se puede gritar. Venga, venga. ¿Quién más quiere? Vale, yo creo que me los he quitado todos. Solo queda la grandona. A esa sí que la me he echado por las patas. Vale. Pero el problema es que no la tengo localizada. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Con lo grande que es, que no la veo. Vale, está al otro lado de esta cortina. Está de espalda, ¿no? El problema es que está la camilla en medio. No voy a poder cogerla. A ver, corregidme, pero creo que se ha quedado enganchada en la camilla. Se ha quedado bloqueada en la camilla. Pues si te has quedado bloqueada por un fallo del juego... Míralo, se ha quedado bloqueada. Pues nada, acribiarla con los biotes. Toma. Toma. Ha caído, ¿no? Sí. Se ha quedado ya sola enganchada en la camilla, tío. ¿Dónde está el cadáver de la colega? A ver. No, es que yo creo que ha entrado por aquí. Este no era el cadáver de la colega. Se ha quedado enganchado ahí dentro, tío. Míralo. Vale. Bueno, pues ahora sí esto está despejado. ¿Qué me va a costar fabricar un eléctrico? A ver. Pues me va a costar... 5 de pólvora y un fusil. Lo voy a hacer. Porque eso hay que abrirlo. Que hay ahí algo bueno seguro. Vamos. Vamos. ¿Son ciudadanos de Union? ¿Qué hacía con ellos Mobius? Mira, misión para escopeta. Buena. Clavos. A ver. A ver. A ver no se levanten todos ahora, ¿eh? Es una energía. Por aquí cerca. Ahí dentro. A ver. ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso de ahí? No se ve lo que hay abajo. Esto es un sitio donde los tiraban, ¿no? Joder, mancha. Tenté la investigar, mira. Parece que no se acaba nunca. Bueno. Aquí tiene que haber cositas. ¿Esto qué es? Observatorio del Pozo. En este sitio te sientes solo. Y da mal rollo. Tiramos estos cadáveres, estas cosas en el pozo. Y siguen viniendo. ¿Cómo he acabado haciendo esto? He estado oyendo cosas. Voces. Venían del pozo. Pero no puede ser. Y si no provenen del pozo, entonces están en mi cabeza. Y eso es incluso peor. La alucinación auditiva es uno de los síntomas. Pero no puedo estar infectado. No se trata de un virus o una bacteria. Es algo mental que solo infecta a los ciudadanos a los que les han reescrito la memoria. Al menos eso es lo que me dijeron. Joder. Debo mantener el control. Es la soledad la que me hace pensar así. La soledad y el estar cerca de estos cadáveres tan extraños. No se trata del fenómeno. Muy bien. No. El fantasma otra vez. ¿Dónde? Vámonos. ¿Cómo no? Esa cosa otra vez. Vale, a ver, a ver, a ver. Vamos a moverlos. No. Entonces. No toquen nada, Sebastián. No, no te pueden meter por ahí. A ver, lo que quiero saber es... Tome el mapa. No tengo. No. No. Cuidado. Ponte la vuelta. ¿Qué me ha puesto? Cuidado con las botellas. Nos la mosqueamos. Vale, vale. Tú baja por aquí, Sebastián. No. No, no, no. No, no, no. Cuidado con los botes. Me salió. No. Este paró al otro lado. Este paró. ¿Dónde me he metido, macho? Esto por aquí Eso es ¡Joder! ¡Estás poniendo difícil, eh! ¡Despacio, despacio! Ahora, a la espalda Se vuelten, no lo toques Esa cosa otra vez ¿Por qué me sigue? ¿Qué tiene que ver con este sitio? Estamos... ¿Dónde estamos? Vamos por aquí Vaya Bueno, lo bueno es que nos viene A ver... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es eso? Archivos Informe psicológico roto Parte inferior Sigue en servicio activo bajo vigilancia La información obtenida de su experiencia en STEM Podría resultar inestimable para la organización Se ha propuesto que la inversión en STEM Podría tener efectos residuales de larga duración El detective de Castellanos es un caso único Ya que ha entrado y abandonado STEM Sin la preparación estándar Ni una sobreescritura de memoria Podríamos aprender mucho Sobre las repercusiones mentales de STEM Si le dejamos continuar con sus actividades Mientras le observamos desde lejos Continuaré examinando el estado mental del detective de Castellanos A través de nuestras sesiones de terapia obligatoria E informaré semanalmente a la organización de mis descubrimientos Joder Mobius me usaba como conejillo de indias Efectos residuales de larga duración Sabían que STEM me dejaría marcado Vale, vámonos A ver si ahora puedo abrir No puedo abrir Estoy atrapado, tío A ver Aquí no hay nada para recoger Y aquí tampoco Y ahí enfrente he mirado pero no he visto nada Fuf, tengo que volver a la habitación del fantasma, tío Lo llamo el fantasma, pero realmente no sé lo que es, eh No Estoy encerrado ¿Cómo es posible? A ver Algo se me escapa aquí A ver Nada por ahí Qué demonios Estoy encerrado en las dos puertas En la misma cámara Sí, mira, no hay salida Mira esto Carta del jefe de policía Aquí Jim, tan solo una nota rápida como actualización de la situación sobre castellanos y Beacon Vamos a enviar a Sebastián para que reciba asistencia psicológica obligatoria Hay que mantener en secreto el incidente de Beacon Y el bueno del detective es el único cabo suelto Contamos con muchos agentes en el DPCK Pero no lo suficiente para asegurar un bloqueo informativo completo Afortunadamente la organización tiene en nómina al psicólogo en la plantilla Una vez que determinemos lo que sabe castellanos Con estas sesiones fácilmente podremos hacer que empiece a dudar de sí mismo Para cuando acabemos Para cuando acabemos con él Sebastián no estará seguro de si lo que presenció en Beacon fue real No es que necesite mucha ayuda Ha ido tambaleándose de un caso a otro como un zombi Obviamente el pobre gilipollas no consigue superar Lo que fuera que le sucedió allí Casi me da pena Le conozco desde hace más de una década Pero ese es el precio del progreso Si vas a hacer una tortilla tienes que romper un huevo o dos Muy bien Kidman tenía razón Están por todas partes Estaban delante de mis narices todo el tiempo Una salida Atrapado No puedo salir Sigo a que es esto No puedo escapar Nada cambia Culpa mía Todo es culpa mía ¿Qué demonios es esto? No puedo moverme No No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo La fuente de mi dolor Soy yo La parte de mi que sigue atrapada en Stem Sin salir jamás No Me equivoco Saldré Pero sin ti ¿Qué ha sido eso? Parecía distinto a los demás Más real Como si algo hubiese cambiado Me siento Bien Mi fiel revólver Hacía mucho que no te veía Bueno, bueno, bueno Qué curioso Esto que acabamos de presenciar Y otra diapositiva Tenemos que volver a Al área donde Bueno, el despacho de Sebastián Donde poder ver las diapositivas Bueno, nos ha hecho un punto guardado Lo vamos a dejar aquí, el capítulo de hoy Como siempre digo, gracias por pasaros Gracias por echar unos minutillos Viendo mis vídeos Espero que la serie os esté gustando A mí me está encantando Este Day One Within 2 Y nada Mañana un nuevo episodio Nos seguimos viendo por el canal Cuidaos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!